oh fear to fight King Tisa vs G Vipers here we go top 7 en la familia vi donde el hype es real deja de marcar un rato para cometer esta vaina si nos vemos que ahora King Tisa es quien coge a Giras va a demostrar que Giras contra la Jackie Blitz de G Vipers que es buenisima volando Jacqueline Bridge en la cabeza, en la cara viene el combo de parte de G Vipers, lo trato, vamos a ver que todo el mundo estaba esperando el parche y en el parche no se hizo nada, agárrate de ahí oh se movio King Tisa, G Vipers esta casi Flawless Victory señores, esta buscando sacarle un Flawless Victory a King Tisa, lo va a conseguir no, 1-1 se acabo, no es Flawless Victory pero igualmente va a conseguir el draw, cuidado no se da por vencido King Tisa plazo al cuello suplex y 1 el donqueo, wake up, se la lleva G Vipers quien no arriesga no gana final round, fight jajaja 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 la plancha, la presión, G Vipers tiene que buscar entrar, consigue el punish, Jacqueline Bridge y Foster Yuken, G Vipers, confirmando todo excelente, 30% descuento, cualquier otra entrada, into Flawless point lo pone una muy buena posición, pero wow, que throw, aquí te ponemos un 4, el 4, rueda para atrás, 1-1 rodilla, wow, GG Oye, what? GG, GG La primera para Quintiza Yo creía que eso iba a ser Plutani La forma en que se puso en esa tenda Se grabó en la arena Creía que iba a ser Plutani 1-0 arriba Quintiza Y que pabellón, un torneo dentro de la empanada Arroz, pollo, bichuela negra, de todo, manito Lo único que no tiene esta adentro, el Faudi, es arroz Pero el pabellón lleva arroz normalmente Pero como va en una empanada No le echan el arroz Le echan el pollo, la bichola negra, los fritos Y toda la vaina Miren, es una comida de las 12 Jessen, la gente que lo hace Viven aquí mismo en el residencial Eso ya tu sabes Ok 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 Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete! Los mortales me fascinan Bueno Tiene que buscar opciones de Viper Quintiza le está jugando muy pero muy bien con Giraldo Ahí pudo confirmar y ganar ese round con la aspiradora Quebradora Y esto tiene Quintiza Tiene un repertorio de personajes Quintiza, vamos a decirlo así, sabe usar a todos los top tier Creo que el único personaje que no he visto a Quintiza usándolo fuertemente es a Jackie Bridge Pero después Así a todos los justas Aunque le gusta mucho Robocop Le gusta mucho Terminator Pero son personajes que él sabe que no A nivel de tono no puede tirarlo tan así Ni a nivel de Z Aquí hay mucha ventaja sobre G Viper y super tranquilo Y Easy para Quintiza 2-0 ¿No? 2-0 por encima de G Viper No botones 2-0 Easy 2-0 Easy Giras Cachondo Tus bondades me fascinan Giras Trapo P Yo creo que la familia Bonito Yo gracias por el follow Dan Cota Welcome to the family Welcome to the family bro Bienvenido a la familia Top 7 Donde el hype es real De 1-0 de 2 De 1-0 de 2 De 1-0 de 2 Bárbaro Ahora yo estoy No tenía hambre Ahora estoy tan lleno Que no aguanto Bárbaro Estoy explotado Estoy bien Realmente con una sola empanada de esa Usted lo hace Lo que pasa es que yo me puse glotón Como me gusta mucho He tenido Don't try this at home Don't try this at home Vamos a ver Cuidado Uff Buen bloqueo de G-Viper Vamos G-Viper Dale Viene a Jacqueline Bridge Vamos Uff Entra ahí Exacto ¿Qué le pones? Jacqueline Bridge La morena Pide más Down to Croaking Bluff de Vier Entramos con el mid Girardo Girardo Congelado Down to And nothing Acabo por el cuello Creo que tu dices 78% de descuento En la esquina Lazo al cuello No, era Liu Tonqueo, manito Yeah, boy Space Jam Buen puni de G-Viper Wow, por esta plancha Esa plancha De Giras Le hizo el lío Allí, bye Ando en blanco O en bolo Smoker Esta se llama Pabellón Empanada Pabellón Venezolana Tienen que buscar un sitio Venezolano Oh, eso era por si hacía Breakaway, ¿no? El anti-break de Giras Lo tiró ahí Quintiza Vamos a ver Rodilla Down 1 Ok, entramos Otra vez Bien bloqueado Ahí de parte de Quintiza Expander abajo En Peril In the House Ven acá por el cuello Manito Agárrate de Esta pullita De arena Güey con salvaje Digi Viper Con Ticket Throw Buscando opciones A ver si puede ganar Este round Vuela para el otro lado Como Cheetah Vamos en Injustice Oh Ahora se sobo down 2 Ah sí No voy a coger presión Se sobo down 2 Y yeah Down 1 Down 1 La plancha Buen bloqueo Ahí De parte de G Viper Y sí Consigue el round Excelente Vamos a ver Oh Down 2 Crouching Blow Dr. Buken Dr. Buken Ok Buen bloqueo de Quintiza Buscando ganar esta Señores G Viper Quiere empatar Quiere ponerle un número A la casa Quintiza está arriba 2-0 Buen matapollo Así agrio Eh Así el matapollo Creo que tú dices G Viper bloqueando muy bien Buscando entrar Quintiza se movió Cogió ese golpe Sí señores Quintiza Este problema G Viper Wow No le dio ese golpe Low La ponen en 4 Cuidado que tenemos La aspiradora activa Y cualquier combo Into Far and Low Va a estar en problema Ahora mismo G Viper La aspiradora activa La tira Wow Nos castigó Ahí G Viper Pero sí La consigue señores G Viper 2 a 1 Le pone el número A la casa Jacqueline Bridge Está loco Manito Tenemos la morena Tenemos la morena 2 a 1 Jacky Briggs The Terminator Hourglass Hacienda Ok, cambiamos a Terminator Los Tefuken de G Vipers Que no le teme a Terminator Quintiza puede meterse en problemas aquí G Vipers con la confirmación de Jacqueline Breeze, buen antiaéreo Con la copeta Lo overhead combo time Lo traque De Terminator Llegó el tipo Ok, es pan de la barra De Risten, overhead La piscina y se la lleva señores Cabe Anunciar y destacar aquí Que Quintiza es uno de los mejores Terminators A nivel mundial Vamos a ver Ok Vamos para arriba Los Tefuken Muy buena De parte de G Vipers Tiene la ventaja Quintiza intentaba agarrar con ese movimiento Ristand Low overhead No, overhead Manito Ven acá Te dejamos ahí El Jumping otra vez No hay barra para el Ristand Pero consigue buen daño Ok, lo empuja Buscaba ese throw Pero buen punish De parte de G Vipers Los Tefuken Platano Power Manito de Platano Power Overhead La plancha Expande la barra GGs GGs señores 3 a 1 Arriba Quintiza 1 2 De parte de G Vipers 2 2 4 3 Ángela 4 4 5 4 4 5 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí Quintiza tiene la ventaja, pero ahí viene Gviper con los saltos, intenta abrirlo, buen bloqueo de Quintiza, no busco el Rizan, Quintiza aquí se fue por el full combo, expande la barra, lo deja ahí, Gviper buscando ese golpe, ahora sí Gviper, muy buen salto, y esa es la opción versus ese golpe de Terminator, confirmación de Gviper, excelentísimo, lo traque, intenta abrirlo otra vez, sigue metiendo, Dios mío, ¿qué es esto? Yo, se tiró todo así, así se tiró todo, yeah, así no importa lo que esté pasando, yo estoy presionando botones, no me importa, vaya ese día ahí, oh, la plancha, GGs, 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 Tiza se va arriba, 4 a 2, señores, wow, ya quería hacer Gviper, tiró todo, ahí tiró, sobo todos los movimientos del universo, pero Quintiza arriba, 4 a 2, Con Terminator, se va a tirar todo, vi, bárbaro, se murió, dice Black and War, roncó, se va a tirar todo, vi, jajaja, Yo, eso es tan f***ing crazy, bro, oh my God, Black Dragon Fight Club, Tú serás terminado Vamos a esto, gente, se está tirando el level de la NASA, por donde el hype es real, no cotorra, Ok, viper, 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 No hace movimiento más nunca, dijo Gviper, se salta neutral y yeah, en problemas que entose, iba a buscar antiaéreo, pero no, la tecnología, Ahí entra Gviper, haciéndole daño a Quintiza, ay, se prendió la morena, la morena pide más daño, 30% de descuento, seguimos activo, wow, ¿qué pasó ahí? Él tiró el upper del escopeta y no le hizo nada, no llegó el movimiento, ¿es un Flawless Victory? Oh my goodness, yo, Flawless Victory, 4 a 3, Gviper, tirándolo todo con la morena más un Flawless Victory aquí, ah, pero, ya, te vi, ah, pero se está tirando, vio algo, dice Giselle, vio algo, bárbaro, se vio algo, vi, él lo que vio fue la piscina, ya él no lo cago en la piscina, eh, No cogió piscina, va a seguir con Terminator, Quintiza, eh, va a seguir con Terminator, eh, anotar aquí que todos sabemos que en esta pelea cuál de los dos es más roto, estamos claros de eso, pero se está tirando a nivel, se está tirando a level Se está tirando a nivel Vamos a ver, Quintiza, Gviper, 4 a 3, señores, el marcador por aquí por la familia Noche de sed, manito, primero a 5, que es lo que tú dices, Vio, se está tirando crema, yo andaba en un agua, fuiste y vi, un motorista muerto ahorita, uh, lo traque, lo combo, Gviper, prendillo, dice Vio y Vio, se está viendo todo, ah, pero, te moviste, toma combo, la morena, pero, vio, 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 round 2 Ok, combo time, Gviper, en la esquina con Terminator, ah, ah, lo deja ahí mismo, 1x3, wow, pero es que Jackie es increíble, ahí va a buscar, no, la rodilla para darle, pero esa tecnología Jackie te da en la cabeza, así, en el caco Mira, ahí otra vez, en el caco, va a buscar el chip de Amy, wow, muy buena, Quintiza Overhead, Fatal Blow, súper leído, se sabía que iba a venir esa opción, eh Después de ese restand, con Fatal Blow, y en esa posición, todo el mundo sabe que va a buscar Overhead, Fatal Blow, es igual que los Subsidio Players, nosotros usamos Subsidio, en esa posición es Overhead, que vamos a buscar Para tratar de, pues no, de pegarse Overhead, Fatal Blow, fue lo que buscó Tiza ahí, pero muy bien bloqueado de parte de Gviper Activo el muchacho con la morena, es lo que tú dices, oh, combo time, here we go, no, no, no fue Crouching Blow, no dio hits Vamos a ver Ok, saltando ahí, wow, Dashbone, así salvajemente, buscando empatar el marcador Gviper Esto está 4 a 3 y con toda la ventaja de vida de Gviper, sin desesperarse, dice, yo tengo la ventaja manito Tengo la morena que lo que se te abrió otra vez con esos golpes, se está llevando el Devil en la cabeza Oh, para dónde va mentira, váyese de ahí Quintiza, se lo está llevando el Devil Tristan Muy bien leído, claro, si ahorita se fue para el Overhead Y lo falló, ahora no, dice, va a venir por el Low, ya vio que me bloqueé el Overhead Y bien bloqueado de Gviper, empate el marcador 4 a 4 La morena pide más Dale Bueno Bueno 4 a 4, un problema es Quintiza Jacky Briggs Kung Lao Wuxi Dragon Brotto Estuvo un problema en el mundo Un Python Unbro El 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 Él Quintiza con Kun Lau ahora Con mucha ventaja de vida Tirando el level de la NASA Pero esta no se ríe que en el G-Viper Que lo conecta muy bien Wow, buscando el comeback No puede confiarse Quintiza ¿Para dónde viene? Lo están parando con ese golpe G-Viper Throw Creo que G-Viper jugó esta pelea con el Grof, ¿no? Dike Sombrero El teleport Lo vieron Down to Crunching Y tenemos fatal losses En el G-Viper Señores, increíble Dice Kun Lau Vaya ese de ahí Yo soy Dale Dale MASH POINT Para G-Viper Wow Vamos a ver Qué puede hacer aquí, señores Quintiza tenía toda la ventaja Pero G-Viper Con ese super comeback Lo metió en problemas Y aquí está Con la presión encima, ¿no? Y con el MASH POINT G-Viper Con las de ganar Regimo Quintiza buscando abrir Doble patada G-Viper dice Muy de aquí Oh, salto hacia atrás Patada Dike ¡Ay! ¡Ay! Crow Team Blow Combo Doce of you Que viene el combo feo Pero dropea el combo G-Viper Doble patada, señores El G-Viper es real ¿Qué va a pasar aquí el sombrero? El Dike Para Chip Dummy Nos vamos al final round, señores Game number five Así, cuatro a cuatro El juego número cinco Al último round Manito el nivel El de la NASA Por aquí por la familia Top siete Game throw ¿Qué es lo que tú dices? Ese tira y ya Oh, buen bloqueo De G-Viper Viene daño Para Quintiza Que desesperado Tiró esos golpes Y miren esto Menos cincuenta por ciento De vida ya drenado Con mucha desventaja Ahora mismo Quintiza Down three sombrero Ok, entró Viene combo Oh, dropea Y G-Viper Con el punish Doctor Huken No hay barra para escape Va a coger todo el daño Aquí Quintiza Sombrero Jumping throw Wow, empty jump throw Tiene opciones todavía aquí Está vivo Quintiza Pero con la ventaja G-Viper Cuidado que Quintiza Tiene Paral Blow Intenta entrar con los puños El salto otra vez Se mete en la esquina Se mete en la esquina Y eso es problema Contra Jackie Rift Porque esa presión La va a hacer G-Viper Y miren el cheat damage Sigue Lo llega a abrir Oh, no castigó a Quintiza Consigue el punish Tiene combo No, dropeó el Paral Blow Combo Dropeó el Paral Blow Combo Quintiza Oportunidad para G-Viper No lo vio Sí, señores G-Viper Ganar First to fight aquí Increíble 5 a 4 Por encima de Quintiza G-Viper Quintiza dropeó El combo Paral Blow Señores Le dio la oportunidad G-G's G-G's Dice Quintiza Que está muy laggy Ah, estaba laggeando Bueno G-G's, señores G-G's Muy buena Muy buena Muy buena No puedo conectar Mis combos Dice Quintiza No, señores Si Quintiza se queja Es porque es verdad Es que es verdad